Música Hola a todos, quiero saludar a la gente de la región de Antofagasta a través de Cultura de Antofagasta y el programa Mejor Viraliza la Música Me voy a compartirles una canción que me gusta mucho, es El Guayno del Diablo Música de Jorge Fandermolle y Lucho González y arreglo para el piano de Andrés Pilar Música de Jorge Fandermolle Música de Jorge Fandermolle y Lucho González 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 Música de Jorge Fandermolle y Lucho González